...tiene la palabra el diputado Gustavo Sadi. Gracias, señor presidente. Si hay algo en que pensé que no íbamos a poner de acuerdo hoy, tanto oficialismo como oposición, es que el servicio de agua, de energía, de gas, son necesidades insustituibles de la población, hacen al derecho humano de la persona. Para nosotros constituyen derechos verdaderamente fundamentales, pero evidentemente, para ciertos legisladores que componen esta Cámara, se trata de una mera mercancía. No se trata, evidentemente, con personas, sino con clientes. Y creo que se explicó claramente que se tratan derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional, en los tratados internacionales, en diferentes fallos jurisprudenciales, que incluso la Organización de las Naciones Unidas manifestaba mediante una resolución que se trata de un derecho que hace a la condición humana de la persona. Y como derecho fundamental, el Estado tiene la obligación de permitir que toda la población, en este caso de la República Argentina, tenga acceso a ese servicio a través de una tarifa justa, razonable, donde se pueda llevar a cabo con normalidad el suministro de energía, pero al mismo tiempo no resulte de manera confiscatoria para las familias argentinas que sea proporcional, que sea razonable, y si hay aumentos, que sean graduales conforme lo que tiene establecido también, a través de numerosos fallos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, y antes que me hubiera gustado debatir sobre la justeza, sobre la razonabilidad de las tarifas, pero antes es importante determinar, porque no se dijo muy bien, y quizás hay mucha confusión en las provincias, es quién fija, en definitiva, el régimen tarifario. Y la verdad que lo fija Camisa, una empresa estatal, también con participación privada por instrucciones del Ministerio de Energía de la Nación, y las empresas distribuidoras de las provincias, que en el caso de Catamarca, por ejemplo, es estatal, no tiene ningún fin de lucro, sino solamente tratar de garantizar un buen servicio para la población, son rehenes. Son rehenes de esa empresa estatal, que quizás nadie lo ha dicho aquí, no sólo en el precio de las tarifas, que después tiene que trasladarla al usuario en el caso de la provincia de Catamarca, sino que últimamente, últimamente esa empresa Camisa, la cual debería ser investigada, y a través de instrucciones del Ministerio de Energía de la Nación, se ha dedicado a oprimir, a perseguir a las distribuciones locales, mediante amenazas de juicios y de corte de servicio, pero ha beneficiado escandalosamente, como después lo voy a decir, a otros. Con respecto a las tarifas que fija esa empresa estatal, con participación privada, que no debería tener fines de lucro, creo que para determinar si son justas o razonables, y debemos recurrir a la Constitución Nacional, debemos recurrir a ver si cumple con el criterio de equidad que establece el artículo 42 de nuestra Constitución. Y en ese primer requisito, nosotros los que somos del interior, evidentemente no lo cumplen, porque también se ha dicho de manera por arriba, muy rápida, pero la verdad que no cumplimos con el requisito de equidad cuando una persona que ha nacido en el interior profundo de nuestra Argentina, tiene que pagar 8 veces más la energía que una persona que ha nacido en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires. Partiendo de ese primer requisito, ya se está incumpliendo con lo que establece nuestra Constitución Nacional, ni hablar del artículo 16 que habla que todos los habitantes somos iguales ante la ley y que no puede haber prerrogativa de nacimiento. El que nació en el interior, evidentemente, está siendo absolutamente discriminado. Sé que le pido dos minutos nada más, porque creo, Presidente, que con respecto al otro requisito que establece nuestra Constitución y que es tratar de no vulnerar el tema económico de los usuarios, también, evidentemente, no es proporcional, no es razonable, no es gradual. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le exigió al Gobierno Nacional que los aumentos son graduales. Y en la provincia de Catamarca, por lo menos, hemos sufrido desde diciembre del 2015 hasta la fecha, un aumento de un 1.000%. Una persona que antes pagaba 300 pesos de luz en diciembre del 2015, hoy tiene que pagar cerca de 3.000 pesos. Es decir, tiene que elegir entre pagar su vivienda o el alquiler o entre pagar el servicio de energía. Y eso es confiscatorio. Por eso es absolutamente inconstitucional. Y cuando decía que Camesa últimamente se ha dedicado a perseguir a las empresas distribuidoras de las provincias para beneficiar a empresas privadas como Edenor, como Edesur, empresas que cotizan en la bolsa y que le está yendo muy bien, ahí se advierte claramente la transferencia de recursos de los usuarios a esas empresas que la verdad, si uno se fija en la cotización de bolsa, hoy son absolutamente millonarias. Por último, sé que es muy poco el tiempo, tengo muchas cosas para decir, pero también siento que siempre es lo mismo. Uno se entera unas horas antes que tenemos que tratar estos temas trascendentales y a nosotros nos hubiera gustado realizar aportes en todos los proyectos porque creo que ningún proyecto contempla una verdadera federalización. Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero tienen condiciones económicas, sociales, de climas totalmente distintas que otras provincias. Entonces creo que hay que diferenciar. Una PyME o un comercio de la provincia de Catamarca no solo tiene que soportar el 1000% de aumento de las tarifas, sino el flete, el transporte, etcétera, es inviable. Entonces nos hubiera gustado también realizar un aporte que creemos que no puede haber un aumento mayor a un año y realizar muchos aportes. Pero creemos y entendíamos que debíamos estar presentes porque es un tema que realmente aqueja a todos los ciudadanos argentinos. Por último, quisiera decirle a los legisladores de Cambiemos, al Gobierno Nacional, que comiencen a pensar que atrás de esos números fríos que siempre hablan, hay personas que traten de, en estos temas de los servicios, de no hablar de clientes, sino de seres humanos. Y que comiencen a cambiar esta política que llevan a cabo porque están destruyendo absolutamente todas las economías regionales de la provincia. Gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.